Estamos en la avenida Corrientes y Callao, donde hay una concentración, una nueva marcha de las antorchas. Los enfermeros profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están reclamando un mejor salario. Un nuevo reclamo, otra vez, daría la sensación de que no los escuchan. Claramente no nos escuchan. Claramente hay una política que tiene que ver con agotar al trabajador de la salud. Claramente no se reconoce al personal universitario. Cuando la ley 6035 dice que aquel que se recibe con un título universitario de cualquier universidad, privada o nacional, tiene que estar dentro de la carrera. Ellos no se excluyeron. Por eso la enfermería sigue peleándola. ¿Por qué los excluyen? No hay razón. Yo creo que en esto hay acuerdo con algunos sindicatos. Inclusive yo reclamo por médicos municipales y su teiva que no se hacen cargo del problema. Por eso la enfermería está acá. Por eso las diferentes organizaciones como ALE, CITRE, ATE, estamos planteando este problema porque vemos ese desconocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre los reconocidos y no reconocidos a nivel salarial? Un 100%. Un licenciado de la carrera de escalafón general gana 120.000 pesos. Un licenciado de la carrera profesional gana arriba de 200.000 pesos. Están concentrados aquí, pero se van a trasladar a dónde? Nos vamos a trasladar donde están los expedientes, en la calle, en el Poder Judicial, donde los jueces deberían firmar a favor de la enfermería, en Irigoyen al 900. Esto venimos peleando desde el 2018, cuando nos dejaron fuera de la carrera, por una cuestión política y económica, porque tanto el gobierno de la RETA, si nos pasa carrera, nos tiene que pagar más, y su TEDBA porque se irían los profesionales a otro sindicato. Están concentrados aquí en Callao y la intercepción de la Avenida Corrientes. ¿Se van a trasladar? ¿Se van a quedar ahí durante cuánto tiempo? ¿Van a hacer una vigilia? Sí, vamos a hacer una vigilia hasta mañana al mediodía, a las 10 de la mañana, bueno, al mediodía. Ahí vamos a estar, vamos a estar presentes, le vamos a informar y le vamos a exigir, porque ya tenemos que exigir, que nos pasen a carrera profesional. Muchísimas gracias. Una nueva marcha de las antorchas. En este momento, Corrientes y Callao se van a trasladar, como ya mencionaron. Va a haber una vigilia hasta mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, están tratando los enfermeros profesionales de tener una mejoría a nivel salarial. Ustedes en Estudios.